La segunda fase del campeonato mundial está cerca, así que hoy les voy a presentar varios decks que ya han llegado a NDMAX. Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como siempre les voy a presentar varios decks que la comunidad ha subido, con los que ellos han subido hasta el DL25, hasta lo más alto de la copa. De una vez agradezco a cada uno de ellos y si alguno de ustedes quiere también compartir sus decks, links del Discord en la descripción. Igual si alguien quiere ver las imágenes más a detalle o preguntar algo específico de cada deck, puede también hacerlo ahí. Bueno, entonces empecemos con el deck de Sato, el deck de Galaxy Eyes. Un poco estándar, lo único es que nada más tiene un solo Galaxy Eyes, entonces si se lo llegan a desterrar o le llegan a hacer algo, ya no va a poder hacer mucho. Por eso es que la mayoría lleva un segundo, no es que se necesite, simplemente es en caso de emergencia. Y debido a que es la versión puramente Galaxy, supondremos que el extra deck es puramente los rangos 8, dos copias del Armor, dos copias del nuevo Cypher, Cypher Blade creo que se llama. Y bueno, también vemos tres copias de cada una de las cartas para revivir, Galaxy Zero, la Baraja y Renace y algunas cuantas cartas para protegerse como Libro de la Luna y también Lanza Privida. Vale, continuamos entonces con el deck de Alex Medina y el deck de los Dedés. Por cierto, vamos a ver varios decks que son los mismos decks en teoría, pero van a poder ver algunas opciones de cartas que pueden cambiar. Vale, este deck es lo estándar, tres copias del Sabio Kepler, tres copias del Contrato Oscuro para poder buscar y tres copias del Cristalazo. Entonces tiene nueve cartas para poder empezar sus combos. También como tiene muchas invocaciones, lo que ya habíamos dicho antes, Controlador de Enemigos va a ser una carta muy usada en estos momentos. Rangos 8 muy buenos en el extra deck y algunas cuantas fusiones en caso de emergencia. Nos vamos a Jair con el deck de Strongbear, el buen Sida del Strongbear. El objetivo es que el Strongbear te proteja muy buen rato. En caso de que caiga algo muy poderoso, le niegas el efecto o impides que ataque con la cadena o también Exclusa para ponerlo boca abajo. Y luego ya intentarás hacer un OTK con el Grenmayu. Perdón, creo que más bien es el Daeisa. Vale, luego nos pasamos a Estebancito, el buen Esteban. Igual con los DDs, igual triple copia de todas las cartas para buscar. Ya son nueve cartas para asegurar siempre tener una de ellas en mano y poder empezar a hacer combos. Creo que lo más estándar, lo único que Esteban está usando una copia del Maxwell, ya que eso podría terminar duelo rápido al tener daño de penetración. Vale, también tiene más copias de cartas para hacer fusiones. No nada más tiene dos limos, sino también tiene una copia de la mágica y tiene un poquito más de fusiones. Vale, nos vamos entonces a Abaddon con el buen Red Ice, demostrando que los Red Ice siguen ahí. Recuerden, si quieren ver duelitos con este deck, váyanse a su canal. Actualmente está usando la versión con Exits. Algunas veces ha usado la versión con Synchros, pero creo que ya ahora es puramente Exits. Es más sencillo de hacer. Pero luego nos pasamos a Chris con otros DDs. Igual, nueve cartas para poder empezar. Igual, doble controlador. Aquí la diferencia es que tiene menos cartas para hacer fusiones, nada más tiene una sola carta. Y tiene Exits diferentes. Tiene Exits de la nueva caja, como el Full Armor y también el otro galáctico, el Cypher. Muy bien, luego nos pasamos a Eder con otro DDs. Muy parecido a los anteriores. Igual, doble controlador. Como dije en mi video de Top Decks. Links en la descripción, por cierto. Si quieren ver ese videíto para que vean los mejores decks. Los decks que más vamos a ver también. Bien, como dije en ese video, pues controladores para todos los decks péndulos va a ser muy bueno. Ya que tienen invocaciones de gratis prácticamente. Vale. Luego de este DD, nos pasamos a Lakos con Ojos Malignos. Igual, un deck que estolea un poco. Para luego poder destronar. Usando ya sea los Exits o los mismos monos que se van incrementando gracias al Ojo de Selene. Igual, pueden limpiar campo creo que con la trampa. Y pueden recuperar sus cartas. Eso es lo mejor de este deck. Luego, nos pasamos a Piero. Piero con el deck de Galaxy Ice también. Igual, nada más una sola copia del Galaxy Ice Photon Dragon. Nada más que aquí nada más tiene dos copias de las SRs. También nada más tiene una Baraje Renace. Entonces, en su defecto, puso el Cloud Dragon. El cual también puede revivir. Claro, sacrificas tu Normal Summon. Aquí está el extra deck. Como dijimos, dos copias de cada uno de los Exits. Creo que es la mejor manera de armarlo, ¿no? Bueno, luego nos pasamos a Sanada con el deck de Héroes. Reloj del Destino. Lo cual fácilmente te puede sacar un tifonazo. Por eso es que lleva tres tifonazos. Puede limpiar Back Row o puede destruir su propio reloj. Para poder invocar luego a el Dread Master. Junto con Revivir Otros Ways. Muy bien, decente el deck. Luego nos pasamos a Ref. Con el deck de... Por cierto, saludo Ref. Con el deck de Héroes también. Wow, dos héroes seguiditos. Igual, Reloj del Destino. Igual, Triple Cambio de Máscara. Ya tiene de opciones a los Anquis. Y también el de Viento. Creo que el otro igual tenía más o menos... Ah, no, es que no nos mostró el extra deck. Vale. Entonces aquí ya nos podemos dar una idea del extra deck. Supongo que tenía más o menos lo mismo. Ya que son las cartas más poderosas que pueden meter este deck. Vale. Nos pasamos a Igniser con el deck de Odais, ¿ok? Primer deck de Odais. Por cierto, si quieren ver cómo se mueve cada uno de estos decks. Tengo varios videos. Justamente ya subí el video de Odais Pendulum. Para que vean las jugadas. Y también, en caso de que lo vean mucho. Se enfrenten mucho a él. Puedan contrarrestarlo sabiendo exactamente qué hacen. Pero bueno. Habilidad Xingxen. Igual que la otra. Te puedes sacar los péndulos. Nada más que te saca los dos escalas péndulos. E igual que la otra de los dedes. Necesitas empezar con tu monstruo insignia. Entonces tenemos tres copias de ese monstruo insignia. Más aquí nada más tiene dos copias de la llama. No me acuerdo cómo se llama exactamente. El Spiral. Y lo puede buscar o puede destruir en todo caso. Entonces no es una carta muerta después. Y también tenemos al Buffon. Que es lo que nos regalan por subir de nivel al personaje. Entonces en su deck tiene siete cartas. Pero podrían tener hasta ocho cartas con la otra copia de esta cosa. Muy bueno. Igual fácilmente saca Exits rango 7 y 4. Aquí están los más importantes. Igual puede meter al Ojo de rango 7. Y listo. Como dijimos. Como es dex péndulo. Puede hacer varias invocaciones especiales. Entonces controlador es muy bueno. Nos pasamos entonces a Harald con otro deck de des. Igual nueve cartas. Él no tiene controladores. Tiene más opciones con los mismos dedes. Tiene otros Exits también. Exits rango 7. Debido a que tiene el Maxwell. Y tiene al otro wey de nivel 7. Un poco como se jugaba antes. Luego nos pasamos a Mausis. Con un deck de héroes también. Aquí se puede dar una idea de otros rangos 4. Que podrían meter. Y pues el deck principal creo que es prácticamente lo mismo. Luego nos pasamos a Nando. Con el deck de los dedes. Él no más está usando dos copias del cristal. Pero además tiene los otros tres buscadores. Entonces. Bueno. Dos buscadores. Tres copias. Perdón. Entonces tiene seis cartas. Ocho cartas. Ya contando los cristales. Y del extra deck. Tiene igual. Muy buenos Exits. Rangos 8. Pero tiene un poco más de fusiones. Vale. Luego nos pasamos a Derek. Con el deck de TG. Y los más importantes. Son las tres copias de la serpiente. Y las tres copias del lobo. Todo lo demás. Es más bien para hacer diferentes niveles. Para variarle a tus niveles. Y así poder hacer cualquier sincro. Dependiendo de lo que necesites. Cualquier nivel. Vale. Nos pasamos entonces a. Gian con el deck de Metalfos. Diría que es un buen deck free to play. Pero no. No es cierto. Porque. Bueno. Como son muy pocas cartas Metalfos que hay. Pues quieres meterle las tres URs del mismo Metalfos. Y además. Te convienen muchísimo los hamsters y los conejos. Principalmente los conejos. Entonces son otras dos cajas grandes de URs. Así que por eso es que no es nada barato. Pero sí. Muy buen deck. Y saca fácilmente sus fusiones. El cual dependiendo de lo que necesites. Si necesitas estolear un rato. Puedes sacar el SR. Si necesitas hacer daño a penetración. Puedes sacar el R. Dependiendo del momento en el que estés. Vale. Nos pasamos a Austin. Con el deck de TheDest también. Otro ejemplo de deck TheDest. Igual este usa un poco más de fusiones. Y pocos exits. De hecho creo que el 7 no lo puede sacar. Nada más tiene a Maxwell. Ok. Vale. Entonces nos pasamos a Ultimate Rose. Con su deck de P.K. El primer P.K. Que vemos. Como ya saben. Ya les limitaron las botas a 3. No es que le haya afectado tanto. Lo único que le quitaron son los ciclonazos. Pero eso sí. Cuando se enfrenta a Odais. O TheDest. Pues no les puede hacer mucho. Y bueno. No sé lo de otros. Supondré que son los otros decks que usó. Me imagino que para los rangos más bajos. Por si quieren dar una idea de. Que fue lo que estuvo usando. Vale. Nos pasamos a Astrum. Con el deck de Peluches. Animales. Precognición. Habilidad. Para poder ver qué onda. Qué va a pasar con tu deck. Y así poder saber que. Si puedes hacer. El efecto de. El vendor. Sin la necesidad de regresar a otra carta. Con el efecto de las tijeras. Vale. Deck que se acelera muchísimo. Y luego empiezas a hacer tus fusiones. Para poder destruir. El backroot del oponente. Bueno. Destruir casi todo el oponente. Con los tigres. Y lo voy a poder hacer. O tecas con el dientes de sable. O el lobito. Muy bien. Nos pasamos entonces. A Noctis. Con el deck de Telar Caballeros. Unas cuantas invocaciones. Unas cuantas negaciones. Y luego ya con el del toros. O el nuevo VR de la estructura. Pueden limpiar campo. Muy bien. No sé por qué dice que da asco. La verdad es que es un deck. Muy normal. Luego nos pasamos entonces. A el Coyote Ugly. Con otro de des. Igual ese tiene la opción de. Niveles 7. Tiene varios niveles 7. Aunque no tiene rangos 7. Y también como dijo en los comentarios. Le hace falta un contrato SR. Pero bueno. Tiene 8 cartas. Para poder sacar sí o sí el cristal. En primera mano. Vale. Nos vamos a Alex Galante. Con el deck de Resonadores. Papu. Ya casi un año. Desde que no lo vemos. Habilidad. Te acomoda un poco la mano. Y tienes. En su caso. 9 Resonadores. Contando las cartas de magia. Que buscan Resonadores. Y bueno. Fácilmente hace no tecas. Y con el dragón elevador. Si es que te llegan a hacer una. Un volteo de jugada. De todas maneras. Tienes más puntos de vida. Perfecto por ahí. Y luego nos pasamos a. Juan Cholado. Con un último. Deck de D. Igual. Tiene varios niveles 7. De hecho. Este se dedica más a niveles 7. Que cualquier otra cosa. Y con eso tenemos unos cuantos. Rangos 7. Y de hecho. Incluso tiene el Synchro 11. Debido a que tiene el cantante. Lobo. Nada más para que vean. Otra opción de cómo se arma el deck. Y listo. Esos son todos los decks. Que la comunidad ha subido. Como dije. Si ustedes quieren subir también sus decks. Pueden hacerlo. Links del Discord. En la descripción. Igual si necesitan ayuda. O algo. Ahí está el Discord. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y ya saben que para cualquier cosa del juego. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 ¡Gracias!